...que realizan las instituciones, que siguen sumando, más allá del esfuerzo que deben realizar, no escatiman nada para que su institución siga progresando. Y una de las instituciones gloriosas de nuestra ciudad, Defensores del Este, no puede estar y estoy dialogando con hoy el actual Presidente, Santiago Andrada, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, un saludo para vos y para toda tu audiencia. Bueno, un Defensores que sigue trabajando, que es de distintos sectores, yo podía hablar como muy poco del historial de Defensores del Este que, bueno, me crié en esa barriada prácticamente. Santiago, están realizando y han realizado una Olimpiada importante a nivel de clubes locales, danos un panorama de cómo y de qué forma se va desarrollando la actividad deportiva en la institución de los azulgrana, como llamamos comúnmente. Bueno, mirá, la actividad, por suerte, contamos con muchos chicos, muchísimo en el clubista de fútbol, bueno, en todas las divisiones, se está haciendo el torneo de amistad, que ya lleva cinco años consecutivos, este año, o sea, para el próximo año, para el 2018, ya lo estamos planificando. Y bueno, ahora Defensores va a ser sede de los torneos interbarriales que se realizan en el Mar del Plata, los torneos siglo XXI, que los chicos ya fueron este año Defensores, va a ser una experiencia inolvidable, ya tuvieron cinco o seis días ahí de playa, fútbol, diversión, así que la verdad la pasaron muy bien, quedaron encantados todos los chicos que fueron, así que este año, por la buena situación, el buen comportamiento que tuvieron todos los chicos de Defensores y demás, la gente de Mar del Plata decidió poner una subsede acá en Defensores, que no sé cuánto será la fecha, pero eso lo está manejando todo Walter Junco, que es el coordinador de inferiores. Claro, Walter que realiza un trabajo tan importante con los chicos, ¿eh? Sí, la verdad que sí, ahora se le ha sumado Víctor Pereira, está el otro profe, bueno, no me acuerdo el nombre ahora, pero ya son tres o cuatro, Tamax y Antonio también, con la cuarta división, porque se han sumado tantos chicos del club que se agrandó la cantidad de profe, porque si no, no dan abasto. Bueno, es una institución que va creciendo, que va luchando, que yo comienzo, yo recuerdo los comienzos, la primera sede social de Defensores, no muchos recuerdan que estuvo sobre calle Subiría. Mira de cuando, y después la que fue tradicional en Godoy y Sani, que durante muchísimos años, y durante tantos campeonatos que se festejaron sobre ese sector, para ir después a la zona céntrica, y para ahora llegar a su propio territorio, que es realmente una sede en una barriada, que día a día va creciendo y va quedando prácticamente en el centro de un movimiento. Mira, es realmente notable, yo quería establecer este contacto y comunicarle a la gente que Defensores del Este trabaja y trabaja buscando el bienestar y la comodidad deportiva de los chicos, ¿eh? Sí, mira, hemos quedado enclavados en el barrio, yo creo que debemos ser de los pocos calles de un club que está en medio del barrio, tiene una barriada muy popular, que lo sigue mucho en el club, y bueno, nosotros estamos trabajando para que los chicos pasen el mayor tiempo posible en el club. Hemos jugado a actividades como hockey, que también tenemos la verdad, ha tenido mucho éxito, muchísimos chicos están participando en el club, estamos en la construcción de una cancha de hockey que va a estar iluminada, todo para que se puedan desenvolver tranquilamente. Estamos tras la realización de baños nuevos para darle comodidad a todos los chicos que van diariamente en el club, y bueno, siempre hay cosas para hacer en el club, a veces no alcanzamos a hacer todo, pero bueno, de a poco se va luchando entre toda la comisión, los simpatizantes y demás, hay mucha gente que colabora, así que siempre estamos tratando de ir para adelante. Te adelantaste una pregunta que me establecía Pedro acá, mi compañero de trabajo, sobre la cancha de hockey, todo esto y mucho más, qué lindo, sobre la parte de bochas, la sede que va creciendo, que va creciendo en una misma barriada, que es lo importante. Sí, sí, la verdad que con el tema de la cancha de bochas también tengo que agradecer al municipio, porque van a hacer todos los trabajos en movimiento de tierra, todo, que cada vez que precisamos algo siempre hay una predisposición muy grande de parte del municipio, con el club, creo que con todos los clubes, pero bueno, nosotros cada vez que pedimos algo que sea para el crecimiento del club, siempre están presentes, así que nada más que palabra de agradecimiento para ellos, y bueno, felicitar a la subcomisión de hockey también, que se ha movido mucho, a los profes que están haciendo un trabajo enorme, porque el club defensores siempre fue fútbol, y ahora bueno, tenemos hockey, tenemos handball, tenemos tenis. Y tienen el espectacular salón, el gigante, que alguna vez se le llamó el gigante dormido, que ahora ha despertado, ¿eh? Sí, la verdad que sí, bueno, ahí están realizando muchas actividades, están también con la construcción ahí de vestuario, baño, una sala de profes, va a quedar muy lindo eso también, así que esperemos que este año, entre este año y el otro se puedan terminar. Santiago, te agradezco muchísimo, te estoy robando minutos preciosos a tu trabajo, y bueno, ya estaremos reanudando este diálogo con ustedes, y apoyando a manera, dentro de nuestras humildes posibilidades, tratar de comunicarle a la gente lo que la vieja y querida institución, el Dale DF, sigue creciendo y creciendo, ¿eh? Bueno, dejame para el último, que el club, nosotros estábamos siempre acostumbrados a hacer llenas shows, habíamos dejado hace un tiempo que no hacíamos, y el 13 de mayo próximo vamos a estar empezando con la primera de este año, así que ya todavía no sabemos bien quién va a dar el show, eso lo vamos a estar confirmando entre hoy y mañana, pero bueno, para ya toda la gente que vaya sabiendo que el sábado 13 de mayo vamos a estar juntándonos en el club, para entre todos apoyar al club y para que esto siga creciendo. Nuestro micrófono está a la disposición de ustedes para promocionar lo que necesiten, y bueno, y el aporte, lógicamente, del periodismo en líneas generales tiene que estar presente con esta institución a la cual realmente admiramos. Sin pertenecer a la parte deportiva, no puedo negar lo que he vivido tanto tiempo en torno a esa gran barriada y he visto tantas veces campeona defensor y hasta me tocó sufrir en carne propia un campeonato. Te agradezco mucho, ¿eh? Bueno, Fabio Contrario, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, de esta manera estuvimos con Santiago Andrada que nos dio, bueno, el panorama de este actual...